Él cruzó los Andes a caballo para liberar América. Nosotros para homenajearlo no podíamos ser menos. Historias profundas, la Expedición Villarino, programa especial. Guillermo Lobo junto a equipo de buzos se adentran en las profundidades del mar argentino en busca del navío que repatrió los restos del General San Martín. En esas islas se estrellaba la Goleta Villarino y empezaba este viaje de que vas a ser protagonista. Historias profundas, la Expedición Villarino, programa especial, sábado 21 horas, domingo 15 horas, por TN.